Hemos demostrado que no hay ningún reto que no podamos cumplir si trabajamos juntos por una causa justa. Así lo demuestra la entrega de casas a los docentes en el municipio de Coronango. En total el gobernador Rafael Moreno Valle entregó 171 viviendas a la excelencia magisterial Juan N. Méndez. Y esto representa una inversión de 85 millones 500 mil pesos. Pero ustedes están aquí por ser los mejores maestros y maestras de Puebla, por ser los mejores supervisores, los mejores directivos. Están aquí por su talento, están aquí por su trabajo, están aquí por su capacidad. Los beneficiados son directivos y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 23 y 51. Todo con una inversión de 85 millones 500 mil pesos. Yo quiero reconocer a los maestros que hoy obtienen esta vivienda porque forma parte de esa estrategia. Esa estrategia de realmente invertir en educación. Porque no se trata simplemente de destinar recursos públicos, no se trata de gastar. Se trata realmente de invertir y parte de esa inversión tiene que reflejarse en reconocer a los mejores. Es un premio, es un estímulo, perdón. No es un sorteo, no es una dádiva. Es lo que venimos diciendo a lo lancho y a lo largo del país. El reconocimiento al esfuerzo, al profesionalismo, a la vocación de los maestros de México. Aquí está expresado. Decimos en los hechos, ese es el camino. El presidente nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre, reiteró el apoyo de los maestros al gobernador Rafael Moreno Valle, porque la causa común es la educación pública. Por eso, mi reconocimiento, mi felicitación y desde aquí el mensaje a todos los maestros de México para seguir haciéndolo. Al señor gobernador y a su gobierno, expresarle nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y a convocarnos todos a seguir haciéndolo de la misma manera. Pidió a los docentes luchar y comprometerse todos los días en la educación de los 30 millones de niños y niñas. Comprometernos todos los días, 6 millones de familias depositan en las aulas a cargo de nuestros compañeros a 30 millones de chicos. Que son bajo nuestra responsabilidad de ponerlos en la ruta y en la posibilidad de que sean unos buenos ciudadanos. Por último, el mandatario ratificó el compromiso de seguir invirtiendo en la educación para que los alumnos tengan la mejor escuela y lograr una educación de calidad. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.